Ya no puedo más Pienso en ti, ya no estás No hay más Ya no puedo hablar Pienso en ti, ya no estás No hay más Tan perdido estoy aquí por ti sin ti ahora Tanto tiempo que me falta y solo van diez horas Por cuestiones del destino es que no te tengo Por cuestiones de la vida hoy estoy sufriendo Guardado en el cajón izquierdo un mechón de pelo Guardado en mi mente y alma todos tus recuerdos Y aunque poco a poco tiempo fuimos uno solo Hoy te extraño más que nunca y me siento solo Tengo la esperanza de abrazarte al final del día Claro, en mis sueños porque es fantasía El tenerte, acariciarte y decirte amo Descubrí que en el fondo soy un gran humano Ya no puedo más Pienso en ti, ya no estás No hay más Ya no puedo hablar Pienso en ti, ya no estás No hay más No hay más Eres la pequeña pieza que faltaba a mi vida Tus ojitos de tristeza fueron mi alegría Tus silencios, tus besitos, todo me encantaba No sacaste tanta risa sin decirnos nada Los momentos que vivimos hoy desaparecen La rutina construida hoy se desvanece Esos días que te vimos fuerte sin parar Me enseñaste que en la vida se debe luchar La amargura y la tristeza se respira a fondo Me dejaste en el camino y sin decirme cómo El vacío que dejaste nadie va a llenar Pero sé que mientras viva conmigo estarás Ya no puedo más Pienso en ti, ya no estás No hay más Ya no puedo hablar Pienso en ti, ya no estás No hay más Pienso en ti, ya no estás